Música Tenemos que doblarlo por un poquito menos de la mitad Entonces, la primera parte se dobla más de la mitad y la segunda quedaría como la mitad del cuadrito que nos queda Ok Música Música Lo abrimos otra vez Muy bien Lo abrimos Y los lados chiquititos los metemos para adentro Música 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 Pues ahora volvemos a doblar por donde estaba en el principio Música 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 Y se limita ¿Sí? ¿Esta parte se le quita? ¿Estáis atentos? ¿Estáis atentos? Si no me preguntáis después Esta parte se le quita Y esta parte también se le quita Porque esta va a ser la tapa de nuestra cartera El reciclaje es el proceso que usamos para que toda la basura y productos de desecho que las personas generamos puedan volver a utilizarse. ¿Sabes por qué los distintos residuos no se pueden desechar de la misma manera? Cuando tiramos una lata a su contenedor de basura correspondiente, que es el de color amarillo, se recoge y se lleva a un lugar con muchas otras latas del mismo material, aluminio. Todas estas latas se aplastan y funden para hacer láminas muy grandes de aluminio, con las que volver a fabricar nuevas latas. Procesos parecidos suceden con otros materiales que reciclamos, como el vidrio o el papel. Pero si no los tiramos en los contenedores correctos, el proceso de reciclaje no se puede realizar. Por eso es muy importante que separemos la basura, y para ello existen distintos contenedores de diferentes colores. El contenedor azul sirve para reciclar el papel y el cartón. En el contenedor verde se tira el vidrio y en el contenedor amarillo van los plásticos, latas y demás envases. Además, la basura orgánica, como son los restos de comida, de verduras y frutas, son muy fáciles y rápidos de biodegradar. Esto quiere decir que el propio trabajo del medio ambiente y de los organismos vivos, como las bacterias, pueden devolverlos a la tierra como abono. Si todas las personas reciclásemos, la cantidad de basura en el planeta sería mucho más pequeñita de la que hay hoy en día, ya que el 90% de toda la basura que producimos se puede reciclar. Durante el taller aprendimos la importancia de separar correctamente la basura a través de juegos y otras actividades. También conocimos el tiempo que tarda en biodegradarse ciertos materiales. Un papel se degrada en poco tiempo, solo necesita entre 3 y 6 meses. Pero un chiclet tarda en biodegradarse unos 5 años y una lata alrededor de 100. Por ejemplo, esto que tapa era leche, antes fue una cajita que tenía leche y ahora va a ser una cartera, eso reciclar. Por este motivo fabricamos unas carteritas hechas de tetrapack que podrán durarnos toda la vida. A través del arte del reciclaje, además de divertirnos y de dejar volar nuestra imaginación, conseguiremos un mundo más sano y limpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!